...de camioneros. En principio, la excusa de la movilización es una paritaria distinta y pedir un 42% de aumento, pero sabemos que en el fondo la cuestión es otra y tiene que ver con la posibilidad de detención de Pablo Moyano. Gonzalo, así trabajando. Contanos, hola. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, es así como decís, la excusa con la que se convocó esta marcha que comenzó hoy a las 12 del mediodía y que va a tener su punto más caliente a las 3 de la tarde, cuando vemos que ya está la imagen en un edificio aledaño con Hugo Moyano en un balcón, era la convocatoria a una reapertura de paritarias. El tema es que el sindicato de camioneros está aprovechando esta convocatoria para respaldar a Hugo y a Pablo Moyano en el marco de la causa que bien explicaba el compañero Sergio Farela, que hoy va a tener la conferencia de prensa a las 20 horas, con la palabra del juez que va a determinar si finalmente a Pablo Moyano se lo detiene o no, tal como pidiera el fiscal que está investigando esta historia, y que cree claramente que Pablo Moyano es sospechoso de integrar una asociación ilícita junto con la primera plana de la barra brava de Independiente, sobre todo con quien hoy está detenido, hoy peleado también con Pablo Moyano, me refiero a Bebote Álvarez. El fiscal, como todos sabemos, habló de venta ilegal de entradas, de uso de socios truchos, de operaciones con las cuales el club no percibía ingresos con plata que iba y venía de empresas vinculadas a la familia Moyano, al club independiente y tantas otras cosas. Bueno, todo esto es lo que estas personas, estos manifestantes, vienen a repudiar, según podemos escuchar en los cánticos, en lo que nos dicen, con la excusa, insisto, Fede, formalmente de haber venido a este lugar, que es donde funciona la Delegación de Relaciones Laborales dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, para pedir que se reabran las paritarias.